¡Qué onda! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Keló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. Están maravillosos y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! México va a tener una mujer presidenta. Eso júralo. Una mujer que va a gobernar. Bueno, estamos muy emocionados, pero ¿saben qué? Queremos que alguien nos cuente toda la información. Y el corresponsal de Univision, el periodista Francisco Cobos, nos va a decir todo lo que está pasando alrededor de las elecciones de México. ¿Cómo nos va a ir con una mujer presidenta? Le hice que este fin de semana en México no se pistea. ¡No! ¡Ay! Estoy muy emocionada porque se vienen las elecciones este domingo 2 de junio y siempre los cambios son buenos. ¡Qué rápido! Total. Ya estamos a mitad del año, ya literal. Mitad del año y es la primera vez que estamos casi seguros que una mujer será presidenta mexicana. ¿Cuándo se va a saber eso? ¿El domingo? El mismo domingo, feo. El mismo domingo en la noche, se sabe. Fíjense que salieron las encuestas de quién va arriba en la presidencia de México y dicen que el 54% lo tiene Claudia Sheinbaum, 36% Xochitl Galvez y un 10% el señor Jorge Maynes. Fíjate que yo en lo personal, Pau, he estado en México los últimos dos fines de semana. Ciudad de México, un fin de semana y el otro fin de semana fui a Cancún. A Cancún. Y se siente obviamente la... La tensión. Pues es que se sienten las temporadas presidenciales. Es que está tapizada la ciudad. Las calles forradas de propaganda, la televisión también por todos lados. La gente también, obviamente, bueno, pues algo... ¿No notaste una actitud entre las mujeres así de... No, no tienen nada que ver. ¿Se la están creyendo ya? ¿Sabes qué? Es que es un cambio. Lo que sí me tocó fue la... ¿Cómo se llamaba? La marcha... No, se llamaba... La marcha rosa. La marcha rosa. Esos chilegales. Me tocó en el zócalo. Sí. Y yo estaba muy seguro y yo decía, no, oye, que Claudia Sheinbaum está muy fuerte y no sé qué. No, soy chiltra y lo suyo, ¿eh? Sí, las dos, la verdad, las dos son muy fuertes. Y quién mejor que nos explique toda esta información que él está cubriendo absolutamente todo sobre las elecciones de México, corresponsal de Univision, el periodista Francisco Cobos. ¿Qué pasó, Paquito? Paquito. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Paquito? Buenos días, buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Buenos días. Yo estoy bien emocionada porque una mujer va a estar ahí. ¿Cómo crees que se encuentra el país? Porque México es un país, la verdad, machista y estará preparado para que una mujer dirija a todos los estados, todo el país. Ay, no. Bueno, hay mucha expectativa. Como bien lo mencionaste hace un momento, las encuestas cierran en esos números. 54% para Claudia Sheinbaum, 36% para Xochitl Galvez y 10% para Álvarez Maynes. Entonces, esto obviamente da una perspectiva de que la próxima presidenta que dirija al país va a ser una mujer, según los números de las encuestas, que rara vez fallan. Entonces, hay mucha expectativa por eso, sobre todo primera vez en toda la historia de México, en que una mujer dirigiría al país. Sí, nunca había pasado eso. Ese es por un lado. Y por otro lado, bueno, como lo dices, muchos especialistas hablan de que no solamente va a ser un cambio de mandos en la presidencia, sino que esto puede ser un parteaguas en la manera de ver el papel de la mujer en México. Es decir, la elección va a elegir a una nueva presidenta, pero esta nueva política va a marcar una nueva manera de ver las cosas, como tú lo dijiste, en un país machista, tradicionalmente conservador. Entonces, obviamente se van a ver las cosas diferentes. Hay mucha emoción, mucha expectativa. Y bueno, eso es lo que está pasando en México, ¿no? Oye, tenemos con nosotros a reportero de Noticias Univisión, Francisco Cobos, Paquito Cobos, desde México. Oye, Paco, tú estuviste presente en el meeting, esta presentación que se aventó Maynes en Monterrey, donde se vino un fuerte ventarrón, lamentablemente murió gente y todo el rollo. Te tocó cubrirlo también. Maynes, o sea, muy bajo en las encuestas, no dará la sorpresa, ¿cierto? ¿Cómo viste a la gente ahí en Monterrey? Sí, Maynes apostó toda su estrategia a los jóvenes. Él levantó mucho en las encuestas con el voto joven de menores de 30 años, de 18 a 20 a 30 años, ¿no? Que después de 18 puede votar. Él tiene mucho apoyo en ese sector, pero no logró levantar lo suficiente. Él se queda con todas las encuestas. Yo estoy viendo en este momento al menos 10 encuestas. En todas él tiene menos de, lo más que alcanza son 23 puntos que no le alcanzan. Y en lo menos que tiene son precisamente los 10 puntos, 9 puntos que está mencionando. Entonces él no tiene ninguna posibilidad de ganar. Oye, Francisco, una pregunta. Entre Claudia y Xochitl, ¿qué es lo que está ofreciendo cada una para las personas que quieren votar? Y todavía no toman la decisión, ¿qué es lo que cada una nos está ofreciendo al país? A grandes rasgos, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Es muy sencillo. Claudia Sherman está ofreciendo continuidad de lo que está pasando en el gobierno actualmente, ¿no? Ella es la candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y es obvio, es claro, y de hecho así ella lo ha vendido, que ella va a dar una continuidad al gobierno actual de una política populista que ha ayudado más bien económicamente a la clase pobre. Es una política en la que ha habido un enfrentamiento con la clase media, con la clase alta. Y bueno, eso es básicamente un gobierno de extracción popular, ¿no? Xochitl Gálvez representa a la derecha, que es un gobierno que sería el gobierno del cambio, que sería un cambio nuevamente en la política, en el sentido de la promoción de la inversión privada, de menos apoyos al pueblo porque no es un gobierno populista. Entonces sería el gobierno de un cambio de timón, de regresar a lo que había antes en México hace más de seis años, ¿no? Es decir, eso es lo que se está jugando, ¿no? La continuidad o un cambio a la política anterior que dominaba en México, ¿no? Perfecto. Oye, algo que me llama a mí la atención, y esto es para todos los paisanos que tienen tantos años sin ir a nuestro México lindo y querido. A mí me sorprendió, y eso que yo sí, pues, voy a México seguidón. Me sorprendió que Xochitl Gálvez es del PRI, PAN y PRD. Sí, se unieron los partidos. Tres partidos juntos, güey, unidos. Es que, acuérdense que el enemigo de tu enemigo, pues, es mi amigo, ¿no? Entonces se unieron para darle en la torre a Morena, pero pues no pudieron. Y por parte de, corrígeme si estoy mal, Paquito, pero por parte de Claudia Sheinbaum está Morena, el Partido Verde Ecologista, y creo que está el Movimiento Ciudadano. Ah, también son tres. Sí, también trae varios partidos, ¿no? ¿Cuáles son? Es el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo también está junto con Morena en esta coalición y con el Partido Verde, ¿no? Movimiento Ciudadano es el partido que está postulando a Maynes, ¿no? Ándale, ok, perfecto. Es un partido que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Sí. Oye, Francisco, y todos los mexicanos que están aquí en Estados Unidos, y obviamente quieren votar, todo esto, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, se hizo un proceso de registro para todos los paisanos que están en los Estados Unidos. Muchos incluso ya votaron, ¿eh? Porque se pudo votar por Internet anticipadamente. Ya muchos emitieron su voto y emitieron su decisión a través de este sistema web. Desgraciadamente hubo ciertas fallas que dejaron a, creo que, no recuerdo bien la cifra, pero, eh, sí, diez mil paisanos que no pudieron votar, no se pudieron registrar debido a fallas en el sistema, pero en general la mayoría de los paisanos que se registraron para votar y que tienen edad de votar y derecho de votar, ya lo hicieron a través de la web, ¿no? Qué bueno, porque mi compadre Julio quería ir a votar a México, pues, ¿y cómo vas a regresar si ni papeles tienes? Ah, sí, cierto, dijo, mejor no. Sí, se regresó. No, pues, es neta. Exacto. Oigan, muchas gracias, él es el corresponsal de Univisión. Francisco Cobos, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales, Francisco? Como Cobos TV en Instagram, son las diferentes cuentas. Como Juan Francisco Cobos en cualquier red social, estoy en TikTok, estoy en todas las partes. Paquito, te queremos. Te mandamos un abrazo, Paquito, gracias por estar con nosotros. ¡Erro! ¡Ay, ay, ay, no te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo Pura Show. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo Pura Show en podcast. Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién quiere que gane estas elecciones en México? Llámenos 1-855-370-31. O sea, invariablemente, Pau, una dama, una mujer va a gobernar el país. Oye, pero a lo mejor hay alguien que quiere que gane Maynes, ¿no? No, no, no. A ver, ahorita regresamos. Ya se cayó. Sí. Si vienen las elecciones en México, hay dos mujeres queriendo ser la presidenta y un hombre. ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿Tú quién quieres que gane estas elecciones? ¡Que gane el hombre! Vamos a ver. 1-855-370-31. 31-0-0. O sea, yo digo que invariablemente va a ganar una dama. ¿Sí? Yo estaba, y yo decía, y estaba muy seguro que era Claudia. Pero te digo, después de haber visto lo que es esa marea, la marea rosa le llamaban. Sí. La marea rosa en Ciudad de México. Oye, Xochitl trae lo suyo, ¿eh? Claro, trae mucha gente. Y todo el equipo que traen también. Y me preguntabas, Pau, cuando le pregunté, porque me quedé en el Zócalo, y el domingo, hace dos domingos, tempranito en la mañana, número uno me levantó, me despertó el xilofonista. Sí. O sea, los sonidos de México, ¿no? Bien rico. Luego, empiezo a escuchar, fuera, ¿cómo decía? Fuera AMLO. Fuera AMLO. Fuera AMLO. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y me asomo por la ventana, toda la gente con camisas rosas. Sí. Y me preguntaba, Pau, ¿y viste acarreados? Porque es una realidad que hay acarreados en México. Casi siempre en todos los meetings hay acarreados. ¿Sabes lo que yo noté? ¿Qué? Gente muy nice. O sea, se les nota la clase. Sí. Gente, se les nota. Pero los acarreados también son nice. Se les nota el dinero, güey. O sea, como que Xochitl jala a la gente que media para arriba. Ajá. Y creo que Claudia, obviamente, bueno, pues es el pueblo, ¿no? Que es la mayoría de nuestro México. Media para abajo. Sí. No, Claudia quiere seguir un legado que ha hecho AMLO, de cambios y todo, para la clase media, media baja y baja. Ok. Y yo creo que Xochitl también ve por la clase baja, pero le está tirando a otro sector. Al más arriba. Sí. Pero, ¿qué opina la gente? 1, 8, 5, 5, 3, 6, 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 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Tenemos a Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Hola. Oye, Carlos, ¿a ti quién te gustaría que ganara las elecciones en México? ¿O quién crees que va a ganar? Para mí me gustaría a Maynes. ¿Por qué, Maynes? ¿Eres la primera persona que conozco? Te lo prometo que me dice Maynes. ¿Por qué? A ver. ¿Si vieron el debate, el primero? Las mujeres, las dos mujeres. Yo vi el escenario. Hasta para llevar. Las dos se tiraron duro y Maynes no tiene nada que ver. Está verde, es nuevo. Sí. Hay que darle el beneficio de la duda. Y estas mujeres, acuérdate, la Claudia fue jefa de gobierno. Cuando se cayó la escuela y se murieron los niños. Sí. Cuando se cayó el tren, también ella era jefa. Y el metro también. ¿Para qué cosas? El metro. O sea, muchas cosas. Cuando los niños, a los niños les daba, les inyectaba agua cuando tenían cáncer. Todo eso que le dijo la otra, pues, es lo mismo. Y la otra también es una ratera. Anda con puro político pesado y puras cosas así. Entonces, este chavo, yo pienso que hay que dar el beneficio de la duda. ¿Tú crees? Pero sin nombre, su nombre lo trae ya ahí como que no voten. ¿Qué quiere decir en español, Maynes? Maynes. Menos. Ah, bueno, ahí está, mira. No, eso no quiere decir. Menos votos. No, tenemos con nosotros también a Ivonne. Hola, Ivonne. Bienvenida aquí al programa. ¿Quién crees que va a ganar, Ivonne, el domingo? La presidencia de México. Definitivamente estoy orando para que gane Xochitl. Se decían mil veces por ella. ¿Por qué? Hablándole a todos los conciudadanos para que abran los ojos, para que definitivamente haya un cambio rotundo en México. Porque como dijo ahorita la persona esa que habló diciendo que estaba un 54% con Claudia y que era lo mismo del pueblo para el pueblo. Sí, la misma violencia. Porque es lo mismo que hablo, como dijo ahorita la otra persona, recibiendo los recaditos de la mamá de Chapo, todo lo del narcotráfico. Sí les está dando ayuda a México, cualquier baba o cualquier limosnita ahí. Pero si sigue Claudia, es lo que les va a dar por un tiempo como Venezuela. Ellos están ganados con Venezuela, es un comunismo. Comunista. Válgame Dios. Comunista, definitivamente. Oye, Ivonne, pero. Hay que informarse bien para saber que son unos comunistas. Sí, ¿por qué decisión tomar? No tomarla a la ligera. Oye, Ivonne, ¿y cómo te sientes que una mujer te pueda representar? Que esto es algo histórico. México nunca ha tenido una mujer. ¡México, no ready! Ni siquiera que se postula a la presidencia. Pues es algo que nos va a dejar un legado. O sea, es algo muy importante y que rompe barreras, ¿me entiendes? Como dices tú, en México nunca ha habido ninguna mujer y ya es tiempo de que le den la oportunidad a una mujer que nosotros también tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, hacer muchos cambios. Y se están, o sea, son tiempos diferentes, te digo, apenas hace dos semanas manejando y luego que veo la foto de Xochitl y luego decía, PRI, PAN, PRD, dije, en la torre. Hasta le dije al taxista, le digo, oiga, se juntaron, me dijo, sí, se juntaron los tres partidos, dije, en la torre. ¿Sabes qué? Siento bien bonito de esto, porque hoy, no, te lo digo en serio. O sea, sí siento bonito justo eso. Que como mamá o como papá, ya puedes empoderar a tus hijas y decirle, tú puedes ser la siguiente presidenta del país. Antes eso era impensable. Primero enséñenlas a cocinar. Enséñenlas a trapear la casa, a barrer. Dentela, yo no sé que usted es pobre de sus hijas. Ah, no tiene. Sí, no, usted sepa. ¿Cuándo son las elecciones? El domingo. 2 de junio. ¿Cuándo se sabe quién va a ganar? ¿Cuándo cuenten los votos? El domingo yo digo que para en la noche. Domingo para en la noche. Aquí en Estados Unidos se sabe quién ganó el domingo en la noche, ¿verdad? Pero dicen que... En todo el mundo, o sea, en México se va a saber. No, dicen que en México se sabe seis meses antes. No seas payaso. Me dijo un vato que sabe política. A continuación vamos a regresar con un experto que nos va a dar un buen consejo, porque en veces sabemos hombres bien gastalones. Sí hay. Y viejas también. También hay. Pero alguien debería de llevar la rienda de las finanzas. ¿Quién debe de llevar? El hombre. En la casa del pelón. ¿Quién la lleva en tu casa pelón? Mi vieja la sargento. Pero este no es hombre, este es un pedazo de nada. Yo sí soy hombre. Y la mujer es gastalona. Yo sí soy hombre, don Tela. ¿Y quién lleva las finanzas? La chayo. ¿Quién debería de llevar las finanzas para que nos vaya bien? Qué vergüenza. Al regresar no lo van a detallar, tocho morrocho. No te vayas. Qué vergüenza me da. ¿Por qué? ¿Hay onta? Ay, quédese. Si es hombre o es mujer, quédese. Porque instrucciones. Sí. Vamos a continuar con un experto que nos va a dar cómo hacerle quién llevar la finanza en el cantón porque la estamos regando. Y así, pues, para tener una buena economía. El hombre, las pajuelonas son gastonas. Hay hombres también, don Tela. También. Gastalones. Me culpo. Cuando vas a la tienda y ahí está la ropa, ¿qué es la primer sección que hay? ¿Ropa para quién? Para las viejas. Para las mujeres. Para las mujeres. Las gastalonas. Y al último está la cerveza. Hasta atrás. La del hombre hasta atrás. Hasta atrás. Echa bola ya. Pero para que nos dé la instrucción y nos diga quién tiene que llevar las finanzas en el cantón. Con el hombre o la mujer. Vamos a darle la bienvenida a mi compa experta en finanzas. Tocayo mío. Él es amigo de la casa del bueno, la mano y el feo. Andresito Gutiérrez. ¿Qué pasó, mi Andresito? ¿Cómo andas? Oye, Raúl, aquí más feliz que cuando en la escuela había bailable y te tocaba. Y era, y te tocaba que la. La bonita. La bonita. La que tú querías, la del salón. Ay, qué chulada. Yo sí me acuerdo. Eso es felicidad. Era la única manera que te hablaba la bonita, Andres. La neta. Hasta la manita te agarraba cuando te ponen a bailar con ella. Y sí. Entonces, hablando de bonita. Hay viejas que están bien bonitas y otras que no. Pero la que tengo yo está más o menos. Todas las mujeres son hermosas. Todas. Toda la mujer no es fea por donde la mides. ¿Quién debería de llevar las finanzas en el cantón para que nos vaya mejor? Andres, no te rías. Mira, antes de que les diga, yo nomás quiero saber qué dice la gente. A ver, ¿qué dice Raúl? ¿Quién debe ser el que toma las decisiones financieras en la casa? ¿El hombre o la mujer? Yo digo, bueno, en mi casa los lleva mi vieja la sargento, Andres, porque es la verdad. Es organizada. Es organizada, es buena administrándose. No sabe mucho de, o sea, los números como que no se le dan la división, multiplicación. Eso como que no se le da mucho. Pero tiene calculadora. Pero sí, y de repente nos juntamos ahí y hablamos los dos de, a ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo va el otro? Y como yo veo que todo va muy bien, yo por eso ni me meto. Muy bien. ¡Hombre, qué! A ver, a ver, Pau, ¿qué piensas tú? ¿El hombre o la mujer quién debe ser? Yo creo que en mi vida, en mi mundo, el hombre. El hombre. Muchos opinan que el hombre, porque el hombre se considera el proveedor del hogar, es el que se debe de encargar. Yo no por proveedor, porque a mí todo el tema de números y todo eso no me gusta. O sea, yo prefiero que yo tener mi lana y que ya alguien me diga, mira, ya pagué esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y ya queda esto. Y yo, ah, ya feliz. Esa responsabilidad no me encantaría. Digo que ahorita la tengo ya, de ni modo, va ahí. A ver, preguntémosle a mi tocayo, a mi tocayo, ¿qué piensa mi tocayo? ¿El hombre o la mujer? Yo pienso que en mi caso, mi vieja la chayo, Andresito, porque yo soy bien impulsivo. Si algo me gusta y algo, yo soy de los que, dale, gas, hay que comprarlo de una vez, si no se va a apelar la oportunidad. Neta. Si tú hubieras sido el encargado de las finanzas, ¿cómo anduvieron ahorita? En la ruina. En la ruina. No, no, no. Fíjate, muy sabio, pero fíjate lo que dijo Pao, muy sabio lo que tiene mi tocayo. Muy sabio lo que está diciendo. Si la chayo me hubiera dicho no compres ese carrito, no lo tuviera, pero ahí lo tengo ensartado en el ganache. Quince bolas y otras cosas más que compré inútilmente, explosivamente hablando. Sí. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Mira, como digo ahorita, unos piensan que debe ser el hombre porque el hombre es el que debe encargarse la provisión. Otros dicen que debe ser la mujer porque la mujer es más astuta. O sea, la mujer a veces, la mujer, especialmente cuando se vuelve mamá y tiene sus cachorritos y los cuida y cuida el nido. O sea, aunque antes era, tal vez Gastalona cambia porque tiene que cuidar a los cachorros. Fíjate, nosotros nos casamos por la iglesia católica. En la iglesia católica hay una tradición muy bonita que es la tradición de las arras. Y fíjate el simbolismo de esto. O sea, uno ahí va todo quebrado, todo recién, tu jovencito, y te mandan al banco a comprar unas moneditas de oro. Así es, en México ves, tú compras las moneditas de oro, que son las arras, unas moneditas. Y en simbolismo, en representación de que el hombre se va a encargar de salir de la cueva, ¿verdad? Matar algo y arrastrarlo hasta la casa, encargarse de la provisión. Pero luego, él suelta las arras, la mujer con sus manos las atrapa por debajo y ella se compromete a cuidar lo que él le está trayendo a la casa. Vean qué bonita ilustración. Jamás había escuchado ese detalle y de que se trataban las arras. Nunca ha sido una boda, Che. Pau, ¿sí? No voy a la iglesia. No voy a Pau, por favor. No, ya sé. Oye, pero tienes toda la razón. Y sí, yo creo que a lo mejor el instinto de la mujer cambia cuando es mamá, pero yo conozco mamás de varios hijos bien gastalonas. O sea, que vamos a creer que mamá no te va de consciente. Entonces, este es el consejo y tengo décadas viendo en las parejas qué funciona y qué no. Las decisiones financieras las deben de tomar los dos. Los dos. El que es gastón y el que es ahorrado, los dos. Te voy a decir por qué. Porque si uno toma las decisiones y el que tiende a ser más organizado, digamos en este caso la Chayo, digamos en este caso la Sargento, en este caso en la casa de los Gutiérrez, Andrés Gutiérrez. Si el más organizado toma todas las decisiones, mira lo que sucede. Cuando toma una decisión mal, ¿verdad? Cuando las cosas salen bien o excelente, pero cuando algo sale mal es, hey, fue por tu culpa. Tú las, tú la, tú la, tú la embarraste. Por eso en el matrimonio las decisiones las toman los dos. Porque si uno lo excluye de las decisiones, digamos que es el que es más como mi Tokayo, más como mi esposa Zaira, que tienden a ser más, más, más impulsivos. Entonces, cuando, cuando, cuando tú quieres dar una instrucción, dices, pues, pues, pues tú nomás me quieres controlar. Es que tú eres como un ogro, que nomás quieres tomar todas las decisiones, hasta las respiraciones me controlan. Oye, Pau, hay unos que las traen hasta con, los andan traqueando con el teléfono. No, eso está de locos. Y si entran a la tienda y le cancelan la, le cancelan la paqueta. O le dan 20 dólares para la semana, Pau. O sea, hay otros. Pelón, pelón, pelón. Ahí sí, el pelón. Oye, Andrés, a ver, pero yo tengo, no, ahí sí, pero ahí no. Ahí sí, pero ahí no, ¿qué, güey? Traquearme en el teléfono, no, ese sí. Nunca te ha traqueado en el celular. Ay, ternurita. Eso sí no lo permití. En el carro sí lo traquean. En el carro sí, pero en el teléfono no. Y en los tenis trae un chip. Por eso me voy caminando, no. Oye, Andrés, a ver, pregunta. Estás diciendo los gastos, o sea, las decisiones. Las decisiones financieras. Porque, ¿cuáles son esas decisiones financieras que hay que tomar en pareja? Porque no es lo mismo, voy a pagar la luz. No, 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 no. El matrimonio le entra un ingreso. No importa quién lo gane, él o ella. Ese matrimonio, ese ingreso que generan los dos o uno de los dos, es el matrimonio, es el ingreso del matrimonio. Ese se controla con un presupuesto. En el presupuesto se decide cómo se gasta el dinero del matrimonio. Digamos que entran cinco mil. Dices, bueno, vamos a pagar la renta. Obvio, lo obvio, no, la luz, el agua. Oye, mi amor, ¿cuánto le ponemos para las vacaciones? Pues pon tu mensual. Vámonos seis mil dólares al año en vacaciones. Oye, ¿cuánto le ponemos para darle a tu mamá? A la mía trescientos. Y a la mía ponle cuarenta a la tuya. Ok, y el punto es que los dos deciden cómo se gasta el dinero del matrimonio. Aquí les va. Ahora que se decide, el más organizado de los dos, en este caso, en los ejemplos, la Chayo, la Sargento, Andrés Gutiérrez, nosotros ejecutamos las decisiones que se tomaron. Pagamos la luz, el agua, hacemos esto, hacemos todo eso. Porque a nosotros nos gusta. Al organizado del matrimonio es una manera que siente que está amando a su familia, que está proveyendo, que está cuidando de su familia. Pero las decisiones no las toma él, las tomaron los dos. Así que a la gastona o al gastón le preguntas, oye, mi amor, ¿cuánto le ponemos para tu maquillaje y para tus pestañas y para tus uñas? Ella va a decir, pues ponle quinientos al mes. Tú nomás tragas saliva, ¿verdad? Y luego le enseñas el presupuesto. Dile, mira, mi amor, aquí entraron cinco mil. Basado en todos los gastos que tenemos, salieron cinco mil cuatrocientos. Andamos pasados por cuatrocientos. ¿Dónde sugieres que le bajemos? Y déjala que vea, déjala que vea los números. Deja que sea confrontada con la realidad. Y ella se va a dar cuenta que no le puede quitar a la renta, a la luz. No le va a poder quitar. Dice, pues le quitamos un poquito la comida, pues le quitamos un poquito aquí. Tal vez ella solita te dice, oye, pues bájale a las uñas. ¿Verdad? Tal vez, o él. Tal vez. El chiste es que los dos, los dos. Tiene que, tiene que. O sea, tú te vas a sentar con ella y vas a decir, no, no, no. Ey, en este momento yo no quiero una niña, quiero una reina aquí en la casa. Un rey aquí en la casa. Pero se enojan, Andrés, cuando hablas con ella. Se enojan. Pero ese eres tú, ¿no? Ella viene contigo, ¿a poco tú te enojas cuando habla contigo? No, pero ella sí cuando le digo, pues móchate con dos. Porque ya has estado, porque ya has estado fregado y no quieres volver a estar fregado. Entonces. Ah, pero y los masajes que incluía no me da. No, pero si da para los masajes, pues tú nomás le pones ahí, ponle ahí para los masajes. O sea, le pone. Mira, ¿sabes qué? He llegado a la conclusión, Raúl. A ver, ¿qué? Que cuando no le prendemos esto de las finanzas, el matrimonio es como los frijoles. ¿Cómo? Fíjate, al principio, Pau, es bien rico. Después, puras flatulencias. Y sí, la verdad. La verdad. Cuando no le sabes. Cuando no le sabes. Pero ya, Andrés. Al feo le dicen el frijol, entonces. Sí. El cara. El cara de frijol. Oye, oye, Andresito, ¿dónde la gente? A ver, si le quieres aprender más a esto de las finanzas y en pareja, ¿dónde te pueden seguir? Y también tu gira y todo el rollo, por favor. Sí. Fíjate, Raúl, en el capítulo 4 de mi libro, Transforma tus finanzas 30 días, el primer libro que escribí, toco este tema con mucho detalle. Esto es lo que más separa relaciones, matrimonios. Pues imagínate dos niños creciendo sin sus papás unidos. La principal razón es esta. No es, no es la cerveza, no es irle a la América, no es nada de eso. Son los pleitos financieros. Aprendanle esto y les prometo que su matrimonio se pone bien jugoso. Ahí estoy por todos lados, búsquenme. Pero busquen este libro, Transforma tus finanzas 30 días. El cuarto capítulo del libro toca este tema. Eso. Andresito Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Thank you. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uno, chau! Conecta tus autífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Uforia Podcast. Noticias, deportes. Encuéntranos en la app de Uforia o en donde sea que escuches tus podcasts. pasajos, Garage. Noticias, deportes. Parkar, baú. Gracias.